Preguntar también, podemos seguir justamente comentando este tipo de cosas con nuestra próxima invitada, que es Yanina Figueroa, ella es dirigente gremial de una PYME, candidata constituyente además por el Distrito 7, que es básicamente la quinta región costa, para no decir todas porque son un montón de comunas las que están ahí, y va independiente con apoyo de la Federación Regionalista Verde. Pero más que todo queremos conversar hoy día sobre la situación de las PYMES con este proyecto presentado por el gobierno. ¿Cómo estás Yanina? Bienvenida a la voz de los que sobran. Muy bien Alejandra, muchas gracias por la invitación, un saludo a Daniela, a Hassan también. Vamos a conversar hoy día de lo terrible que ha sido para nosotras, los dirigentes gremialistas de las PYMES hace mucho tiempo, estamos dando una batalla tan dura. Yanina, partamos por la letra chica de la letra chica, como le decimos nosotros en este proyecto del tercer retiro del 10% que presentó el gobierno. Que claro, uno lo lee a buenas a primeras cuando hicieron todo este, yo le llamo show, discúlpeme. Puesta en escena. Claro, está puesta en escena ahí en la moneda, ¿verdad? Claro, uno lee bonos de 200 mil pesos, no sé qué, se aumenta la cotización y claro, al principio todo dice, oh mira, y después uno empieza a reflexionar y claro, realmente aquí está lleno de pequeñas trampitas. Para las PYMES no fue un buen proyecto. ¿Por qué, Yanina? Para las PYMES no ha sido nada bueno estos últimos meses, casi un año y algo, el manejo económico que ha tenido frente a las ayudas y estos supuestos créditos, los FOGAPE y todo eso. A mí me ha tocado un año 2020 muy difícil. He sido la incidente en casi todas las comisiones de Hacienda y Economía tras este proyecto de reactivación económica que se presenta en abril, el año pasado en el Parlamento. Fíjate que la mayoría de lo que venía ahí era ayuda para la gran empresa, si finalmente cuando vemos las cifras de los créditos FOGAPE no había posibilidad que llegara a un millón trescientas mil empresas de menor tamaño. Hoy día la Comisión de Mercado Financiero, uno revisa cuántas colocaciones hay, cerca de doscientas ochenta mil empresas tuvieron crédito y de ellas el cincuenta por ciento de los fondos se fue al tres por ciento de la empresa de un millón de UF. No nos han ayudado básicamente con subsidios directos, hemos tenido que estar postergando todo, largas cuarentenas, sin venta y más encima ahora nos ponen este impuesto regresivo para básicamente ayudar a ustedes, ¿saben a quién? En un momento muy difícil y quiero dejar muy claro que las empresas de menor tamaño que damos la mayoría del empleo en el país, quisiéramos siempre colaborar lo que más podamos con nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero de verdad, Alejandra, Daniel, Hassan, imagínense lo que es estar cerrado durante meses, no tener ventas, tener que estar sosteniendo sobre nuestros hombros, por ejemplo, las cotizaciones de los trabajadores que fueron acogidos a EPC. En un principio, en el dos mil veinte, uno dijo, bueno, a lo mejor esto va a durar tres meses, cuatro meses, acogamos a eso y nosotros los empleadores tenemos que sostener la planilla de cotizaciones, pero ya el quinto, sexto mes, en el caso de la región de Valparaíso, muchas regiones, capitales, regionales que tuvieron cuarentena el año pasado, ocho meses. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, poner un impuesto hoy día es casi incomprensible también porque hemos estado durante ocho meses en una mesa inconducente que puso el gobierno y el parlamento después del proyecto de reactivación económica. No hemos podido llegar a ningún acuerdo, a ningún puerto en este sentido. Además, encontramos que además esto tiene un sentido tan poco democrático, estando nosotros en una mesa que queda por ley después de la reactivación económica del proyecto fallido, tratando de dialogar con los ministros de hacienda económica, enterarnos por la prensa que además a nosotros nos hacen partícipes de este proyecto, metiéndonos la mano al bolsillo sin preguntarnos siquiera qué nos parece, cuáles serían las soluciones. Y también si hemos estado en una mesa. Eso es lo más impresionante. Cómo este proceso es tan poco democrático, pero además tan poco gentil, respetuoso con las organizaciones que hemos estado, en el caso nuestro, no otras, digamos, que son financiadas por bancos y que se desfrazan de pymes, digamos, o multigremial, etc. En el caso de nosotros, nosotros somos ad honorem. Yo y los dirigentes de la UNA PYME, por ejemplo, damos nuestro tiempo valioso libre, básicamente porque nos interesa mucho el sector al cual representamos. Claro. Nos enteremos por la prensa así, de esta manera. ¿Cuál es el porcentaje, Janina, de empleo que dan las pymes? Porque se habla, pero son como distintas... A mí me gustaría saber dos cosas. ¿Qué define una empresa como una pyme? Uno, porque hay microempresas también, hay empresas medianas y empresas pequeñas. ¿Qué define una empresa como una pyme? Y luego, ¿cuánto es el empleo que entregan las pymes? ¿Qué porcentaje de empleo entregan? Mira, hoy día está variando todo porque nosotros tenemos una cantidad impresionante de empresas cerradas a nivel nacional, pero la pyme no quiebra, no se acoge a ley de quiebra, la pyme cierra nomás. Entonces, de repente retoman un año más, entonces... Porque tú tienes la esperanza ahí de que puedas reabrir tu barcito, no sé, tu cafecito, etcétera. Tienes esa esperanza, ¿no? Se mantiene. Tienes esa esperanza, sí. Y si no, después ya, después de un tiempo, tú haces término de giro nomás. Entonces, la realidad es difícil, salvo las encuestas que nosotros con los gremios estamos teniendo, digamos, a nivel nacional para llegar a una cifra cercana a casi las 300.000 empresas que ya no van a tener más operaciones. Pero, en el fondo, cuando uno habla de la pyme, cuando habla de las pequeñas empresas, habla del nivel de ventas y también de la cantidad de trabajadores que participan en esas empresas. Se supone que las empresas de menor tamaño en el país venden hasta 100.000 uefos. Esa es la venta que tendrían las empresas nuestras. Ahora, en estas empresas entran diversos rubros. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de comercio, turismo y restaurantes, por ejemplo, son empresas pymes. Son las que, además, han estado tremendamente golpeadas en esta pandemia y absolutamente solos a la deriva en todo lo que han tenido que realizar. Las empresas de transporte menor, el pequeño comercio, las ferias libres, que son, además, las otras partes de la UNAPYME. Las pequeñas fábricas, la manufactura, el comercio menor, el comercio detallista. Todas esas son empresas pymes. El corazón, digamos, de la economía. Daniel, el gran tema con los pymes es cuando uno habla del nivel de empleo, si estamos hablando del sector formal o el sector informal. Porque si se incluye el sector informal, estamos hablando de 70% aproximadamente. De todo el empleo. Claro, los trabajadores con cuenta propia. Sí, pero hablamos específicamente de las pymes formales, porque acá el tema de toda la ayuda que ha llegado a las pymes de parte del gobierno, que se jacta de haber gastado mucho en la recuperación de la economía. Y mencionaste el tema de Fogape. Entonces, tengo dos preguntas. Una acerca del Fogape, porque es evidente que ha habido un mal uso de los fondos Fogape de parte de grandes empresas disfrazadas de pymes que están usando una parte de sus recursos. Pero, ¿por qué ha sido tan difícil para las pymes igual acceder a esos fondos? Y la otra pregunta es que lo que dice la ley de reintegración, como lo llaman, es que van a aumentar la cotización para los empleadores en 1% a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, hay un supuesto acá que el mercado va a mejorar en ese tiempo y entonces las pymes van a estar en condiciones para poder pagar en el próximo año. ¿Cómo ves la posibilidad de recuperación para poder cumplir con ese nuevo requisito del gobierno? Voy a partir primero por lo de Fogape y después te voy a traspasar a ti la pregunta, Hassan, porque tú tienes un gran economista. O sea, podrás decirnos cómo se recupera un sector que está en el suelo en menos de un año para poder además aumentar. Pero voy a partir por el Fogape. Fíjate que en el proyecto reactivación una de las cosas que nosotros nos opusimos y que gremios cercanos a la derecha, al gobierno celebraron, era que efectivamente estos fondos del Fogape fueran a las empresas que vendían hasta un millón de uefs. Sí, claro. Eso no es pymes. Eso quedó por ley, aprobado además por el Parlamento. Quedó aprobado por el Parlamento. Ya eso fue nuestra derrota. Fíjate que nosotros conseguimos algo bien inédito en el 2020. Logramos una sesión especial para los gremios primas que nunca había ocurrido en el Parlamento. Logramos detener el proyecto. Le dimos oportunidades a Briones, el candidato que dejó la escoba y ahora está de candidato a la presidencia de la República. Y ahora se lava las manos, digámoslo. Ahora se lava las manos, pero como Poncio Pilar. Eso. Bueno. Le dimos la oportunidad de rehacer este proyecto para que pusiera foco especialmente en las empresas de menor tamaño del país. Porque nosotros entendemos con lo que pasó con Sencosud y los retiros de utilidades apenas se cogieron a FC el año pasado. Y con lo que hemos sabido, además, últimamente con las tremendas ganancias que ha tenido la grande empresa. ¿Por qué? Con fondo de todos los chilenos íbamos a tener que además darle fogate. Pero bueno. Eso no pasó. Oposición y derecha. Y finalmente Briones puso ahí la pata encima. Su protecto del acuerdo del 15 de noviembre. Porque en el 15 de noviembre se transaron no solamente las cosas de la Constitución, sino que también cosas económicas. Bueno, finalmente este proyecto se pone encima. Y nosotros dijimos en abril, le dijimos al gobierno, es imposible que llegue a 1.300.000 pymes porque 500 de ellas están altamente endeudadas. 400.000 de ellas no están en la banca. Solamente tienen créditos en algunas cosas más informales. Entonces, seguramente con mucha suerte va a llegar a 300.000 a 200.000 empresas de menor tamaño. Bueno, efectivamente así fue, como lo dijimos en los premios. Y hoy día, cuando uno empieza a ver las cifras de colocaciones, tú te das cuenta que el 50% de los fondos se fue al 3% de las empresas que venden hasta un millón de pesos. Entonces, los créditos promedios para las cifras del año pasado estuvieron entre 500.000 y un millón de pesos. Yo me acuerdo haber preguntado... Nada, eso no es nada, es un sueldo. Mira, yo el año pasado presenté los casos de La Piedra Feliz, el Dalles Ayunador, el Roland Bar, el Bar Nacional, en abril del año pasado. Diciéndole que si no había una flexibilidad para estos casos, iba a ser imposible poder mantener la operación de estos negocios. Todos quebrados hoy día. Todos acogedamos y le dije... Sí, la última vez que fui a Valparaíso no podía creer que ya no estaba el desayunador. Y bueno, La Piedra Feliz, no puedo creerlo. Realmente. Eso es el último en abril del año pasado. Y mira, otra cosa mañosa que puso este ministro, el deducible. El deducible finalmente lo que hacía no garantizarle a los bancos efectivamente el retorno a un 80 o un 90% de los fondos, si es que alguno de las empresas no pagaba los créditos. Y ese deducible no lo quisieron sacar nunca. Por lo tanto, los bancos observaron con lupa cada uno de nuestros antecedentes. Ya pasada la pandemia, diciembre, noviembre, la mayoría de nosotros tenía IVAs impagos, no había pagado cotizaciones, no tenía pagos de arriendo impago, había caído de Icom. Entonces, lo que el gobierno sacó fue un salvataje para las empresas de más de un millón de dólares. Y eso fue lo que hizo. Por eso estamos en la situación que estamos. Por eso encontramos que es tan injusto. Es que es injusto. O sea, da una rabia tremenda. La multigremial de Juan Pablo Suet, que es como los que han defendido... No es de pymes. No es de pymes. Por eso, pero quiero que lo diga Yanina. No, nosotros, digamos, porque a mí... Él se vende como un defensor de las pymes. Él se vende como un defensor de las pymes. Pero no lo es. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿El dueño de Trabajando.com? Digámoslo. Creo que él se vende 50 millones de dólares. Ah, una cifra pequeña. Es una cifra que nunca jamás ninguno de nosotros podrá obtener alguna vez en su vida, por lo menos los pymes. No, mire, acá hay una... La derecha tiene una suerte de inteligencia que yo se la voy a conceder, haciendo este tipo de organizaciones y fortaleciéndolas económicamente, haciéndolas crecer, para cumplir objetivos políticos, obviamente. Si Juan Pablo Suet saltaba en una pata el año pasado para que aprobaran el proyecto de reactivación, porque ahí había el tema de los intangibles, Hassan. O sea, ellos estaban muy contentos, con la excepción del 1% a las inversiones regionales. Ellos estaban muy contentos con esa parte. Estaban contentos con el fogate. Estaban felices. Porque le llegó a ellos al final. Le llegó a ellos. Claro. Realmente, que Juan Pablo Suet llevó los camiones a la moneda quemada en el gobierno de Chile, ahora participó, digamos, con este paro bastante ilegítimo que hicieron los camioneros y que pararon básicamente por gran parte del sur de Chile. Que no les pasó nada, aunque estorpeciaron el tránsito. No, no. Pero es que lo que pasa es que, en eso, Yanina, yo te diría que Juan Pablo Suet es lo mismo que Iván Poduje, Javiera Parada, Cristian Warkin, Oscar Guillermo Carretón. Los quieren hacer aparecer de un sector, pero son de derecha y les justifican a ellos su actuar. Porque no, pero es que, oye, pero si Juan Pablo Suet, o la Javiera Parada, o Iván Poduje, ¿no?, el arquitecto, o Warkin, o Oscar Guillermo Carretón, tienen esta postura. Si son todos de derecha, decimos, usted, la derecha los quiere tirar para acá para que sean voces que representan, se supone, un sector que no representan. Para que parezcan, ¿cómo dicen ellos? Derecha democrática. No, 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 ninguno de ellos representa a la izquierda ni al centro, son todos de derecha, disfrazados, pero que además los potencia a la propia derecha. O sea, no hay que ser muy brillante a tomarse cuenta. Y los financia, además, de una manera equisita. Acuérdense la C, Checo, cuando estaba Alejandra Mostaki, tenían a los grandes bancos financiando, se juntaban con las OCOPA. Y finalmente, cuando había que hablar de pymes, ellos estaban en la mesa con el gobierno pasándose por el aro, digamos, todos los dirigentes de las empresas de menor tamaño que efectivamente representamos a... Ha sido toda una operación política muy vulgar y es muy evidente que realmente esas personas no representan a las pymes. Solamente para cerrar, tengo esa pregunta que me queda, que si es tan complejo el tema de la recuperación económica, yo creo que la fecha que han puesto del 1 de enero de 2022 es parte de su negacionismo de la profundidad de la crisis sanitaria, porque las pymes, sobre todo en el sector servicios, no van a poder abrir hasta que tengamos más normalidad y va a costar mucho. Pero en términos del diseño, entonces, de ayudas que realmente llegan las pymes. Hay un tremendo problema con la bancarización, la falta de acceso de crédito. ¿Cómo se podría diseñar un FOGAPE, pero de verdad, para ayudar a los miembros de una pyme? Pero mira, Hassan, tú sabes muy bien que las reglas del banco, son reglas que no son impugnables por parte del Estado. Entonces, finalmente, lo que ellos van a hacer es siempre pedirnos lo mismo. Si usted tiene DICOM, si no tiene ventas, si tiene problemas tributarios, si tiene problemas con tesorería, no tiene posibilidad de crédito. Si eso es algo que nosotros no podemos expropiar, esa parte de los bancos. Entonces, hoy día, y hace mucho tiempo, nosotros estamos hablando de un subsidio directo para las empresas que fueron realmente afectadas. Yo no sé, Daniel... No a través de la banca, digamos, ¿no? No. Claro, porque no se puede, no va a haber manera. Un subsidio directo del Estado. Se puede a través de la Corfo, si siempre se ha sabido que se puede a través de la Corfo, pero no hay ninguna voluntad, porque eso atenta contra el no paso de la plata por los bancos, que son los primos, los amigos y los... Pero eso es una cuestión... Bueno, hay que hacerlo más público. Entonces, cuando nosotros tratamos de armar esta empresa, de hecho, yo tuve que... Porque más encima, te tiran de repente algunas empresas, te tiran como a Dicom, cuando tú ya tenés pagado, y les da lo mismo, no te sacan. No, pero... A mí me pasó... Perdón, a mí me pasó. De verdad, una empresa X, ya, de educación, digamos, porque son empresas, al final igual, aunque presten servicios, tú, yo fui... Yo tenía pagado. Y que no, es que no me llegó el... Ay, no me llegó el mail de que usted había pagado. Y me mandaron a Dicom. Y después no me sacaron de Dicom. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo la empresa, yo tuve que ir empresa por empresa, diciendo, hola, ¿me puedes mandar un certificado de que no estoy realmente en Dicom? ¿Cachai? Que yo tengo todo pagado, no sé qué. O sea, de verdad, sí son. O sea, es todo eso. Y todo es un trámite que está a tu cargo, que además nadie se hace responsable, aunque se equivoquen. Lo que pasó con los créditos eleccionarios. Yo pedí a cuatro bancos. Y me dieron uno. Y más encima tuve que poner la misma cantidad de plata que estaba pidiendo. como garantía para ese banco. Así son. Claro. Y después dicen que hay. Una de las cosas que nosotros hemos pensado muy seriamente es que este Estado de Chile debería indemnizar. O hagan un banco. Las pymes deberían hacer un banco. Sí, ¿cómo? Claro. ¿Cómo se llama el Yuyunis? ¿Cómo se llama el Yuyunis? ¿Qué? El Yuyunis, el que hizo el banco para las... Ah, Mohamed Yuyunis. Ya, de Gramen, de microfinanzas. ¿Microfinanzas? Yuyunis se la ve yo, ¿no? Sí. ¿Viste? Si no estoy tan mal. Si no hay Yuyunis, nada. No, ya, por favor. Nos tenemos que ir a pausa. Pero, Yanina, si quieres cerrar con una conclusión. Un minuto para... Porque me tengo que ir a una pausa comercial. Bueno, yo les quiero agradecer porque fíjense que es tremendamente importante y relevante para nosotros los dirigentes de los gremios pymes que no tenemos tranzas con el poder, que no pertenecemos a este gobierno, tener espacio en los medios de comunicación. A pesar de que podemos estar haciendo un trabajo tremendamente importante y decir cosas tremendamente profundas y de sentido común, el hecho de que yo estoy hoy día aquí se los agradezco profundamente porque es finalmente la prensa, digamos, de investigación y alternativa o no sé qué nombre ponerle. Nos gusta llamarnos independientes. Los independientes son los que dan estos espacios que son importantes. Yo quisiera básicamente decirle a los pymes de Chile que hemos hecho un trabajo siempre pensando en el dolor de cada uno. Yo siento mucha pena porque a diario me comunico con gente de distintas partes de Chile y conocer las historias es desgarrador. Es desgarrador ver cómo los sueños que costaron tanto construir se los llevó la pandemia, pero los agudizó un gobierno y un estado que nos abandonó profundamente. Entonces, qué difícil es darle esperanza que frente a todo lo que está sucediendo, entonces por eso es nuestro enojo tan profundo de cómo más encima nos ponen una responsabilidad de un impuesto regresivo. Si todavía no somos capaces de pararnos, no somos capaces de pararnos. Yanina, compartimos contigo y le mandamos un abrazo a cada una de esas personas porque son personas y familias. Detrás de esos pequeños emprendimientos. Detrás de esos emprendimientos hay personas, hay familias, hay muchas mujeres que estoy pensando en este momento que lograron en algún momento su sueño y pensaron que esto iba a ser por fin el sustento de sus familias y no pudo seguir siéndolo. Y eso es doloroso, es injusto que las grandes empresas se sigan llevando la plata de todos nosotros y quienes realmente la necesitaban no la tengan. Yanina Figueroa, muchas gracias por estar esta mañana, dirigente gremial de una PYME. Recuerden también que ella es candidata a la constituyente por el Distrito 7 Independiente. Un abrazo muy grande para ti, Yanina. Gracias. Nos vamos nosotros a una pequeña pausa.